¿Cómo se ha hecho así? ¿Cuánto tengo tiempo para hacer? Igual por la camiseta de baloncesto podría hacerlo, ¿no? Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, nueve... No, 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 no. Cienidos los Baja, quiste una, no, 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 prim rain, la 있는데 cuando podemos pedir. Bienvenidos a la entrevista. Bienvenidos a todos a la entrevista. Iroba a la entrevista por la entrevista. Me alegra mucho que yo soy un intervista en la entrevista. Ya sabes que te danas para un gran club. Si tu un gran club. Si te halla el mejor golmano de España. Los francúzicos te halla el mejor golmano de la vida. Tu eres un gran rúquo. Tienes trofeos, Liga de Europa y Europa. ¿Cómo te haces con esto? Super. Como un niño que empezó a jugar con 7-8 años en el rato, siempre me encantó de llegar a 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 llegar. Ahora es para mío que empiezo de todo en el rato y no me quedo de nuevo, sino que empiezo de hacer más y más y más y más. ¿Eso es muy importante para la успехa? ¿Como hay algo más importante? ¿Como hay algo más importante? y hacer el objetivo de hacer una carrera, y el momento de estar siempre en el nivel de la vida. Sin embargo, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada en el campo. No hemos estado en el lugar en Dobojo. Todo se ha crecido ahora. Me ha gustado mucho por venir a la familia. Y a ser un lugar que yo soy. Y a ser un lugar en Dobojo, porque estoy muy bien en el lugar donde yo soy. donde yo nací, donde mi es mi familia, y donde yo empecé. Así que me es muy orgulloso que hoy hacemos un intervío en Dobojo y espero que se sienta bien y se sienta bien como un domicilio. Cuando te vayas con tus amigos, muchos preguntan sobre tu tierra y sobre tu tierra. ¿Cuál es tu primera asociación en Dobojo? Pues, ¿qué es lo que sé? Normalmente, yo estaba aquí hasta 13 años. Yo estaba en su vida. Es una buena historia que pudiste hacer. Primero, el primer paso de la vida, que se trata de la vida de la pubertad y después de la vida de la vida, y después de la vida de la otra vez. ¿Por qué se decidió hacerse la vida de la vida de la vida? Pues, porque todos los trabajos de la tierra, todos se ponen de la vida de la vida de la vida. Así que empecé. Y por eso, como un niño, yo tenía dos o tres, como un niño, yo tenía dos o tres Golemanes que se hicieron aquí y los jugos. Cuando se escuchaba, que se escuchaba, que se aplodea, yo lo escuchaba y yo lo aplodeo. Así que un día me llaman y yo, y yo lo aplodeo. Y yo llegué. Y yo lo aplodeo. 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 No, no, no. Yo lo aplodeo. Y 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 yo lo aplodeo. Yo lo aplodeo. Y yo lo aplodeo. Y yo lo aplodeo. Y yo los jugamos. Y nos vemos en la lista. Y yo le aplodeo, Yo coño a un del años en mi ocho. Ya me quedo a un día. Es un día de los días en mi ocho. yo me llame un ritmo. Y yo creo que me quedo en mi ocho en mi ocho. En toda la edición, si quedo en mi ocho. Cuando estren en mi ocho, tengo 2 años en mi ocho en mi ocho en mi. Y yo mucho tiempo. Y yo no puedo esperar. y por la vida, por la vida, por la escuela y por la vida y por la vida. Cuando me fui a casa, no me daño mirar, no me daño. Así que a día de la vida. Así que a día de la vida de la vida. Supruga su obvio escribe, y es la mejora, especialmente cuando se sientes deportes. En el tema... No, 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 no. ¿Quién es que eres realmente un pensión? ¿Quién es que eres un pensión? ¿Quién es que eres un pensión, un TV o un entrenamiento? Es decir, solo te dije que supruegos no deberían de escuchar. Pero sí, tengo el ritmo que me responda. cuando es en España, me distinto que cuando me quedo en nuestro espacio a Bosnia, especialmente cuando me quedo en Dobojo, entonces se cambió mi ritmo, pero cada uno de nosotros tiene su propio objetivo, así como yo. Evo, pade mi otra cosa en la pamięta, no es lo que he visto desde la cámara, pero yo quiero preguntarte a ti, cuando hubiera la tierra, y cuando hubiera que fuera de su casa, ¿qué hubiera por primera vez? Sí, móvil, teléfono y computador, y después de su casa. Sí, bueno. Cuando hubiera en la tierra, por supuesto, primero hubiera su casa, y después de su casa y otros que serán cerca de mí. Pero hubiera que hubiera y móvil y computador de su casa. ¿Eso significa que te gustas y disfrutas de tu tiempo en Internet cuando tienes tiempo? No, no. Si te preocupas mucho en la computadora. Yo, ya, 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 ya como un día amado a las primeras de la noche, ya que me gustan, ya me gustan, ya, ya me gustan az Phone 2, ya me gustan a ver cómo se hace en Nuevo U, ya que se hace en su sport, ya que se hace en la misma, ya me gustan. Ya, ya me gustan como ya me gustan, ya me gustan a tu preguntas. Ya, ya, ya me gustan, ya me gustan. directa o malo en la semana. Sí, 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 sí. Directa, ya yo directo lo hago. Así que es muy importante. Sí, porque hay algunas preguntas que son muy intimes, me han desigualdido porque no está en mi caso de la emisión. Así que se desgró, pero no tengo que intentar repackar. Una vez que yo, una columna y yo, hemos hecho temas que Citi監e en el programa de la mañana. Esticamos a la mujer, a la sporta, quiénes son los mejores luchadores, los que no se sienten sportes. Es decir, es mejor que te preguntes a la supruga, pero a ti responde. ¿Cuál es el objetivo? A pesar de lo que he obtenido positivos, estoy seguro de que los luchadores son muy grandes luchadores. Primero, porque siempre están en la forma y siempre tienen tiempo y tiempo no solo en el terreno, sino también en el terreno. Así que yo soy un sportista. No solo porque soy un sportista, sino que es así. Yo creo que es solo un malo. Yo creo que eres tan emocionado y que no tienes tiempo. No hay nada más, aparte de los luchadores, pero bueno, no soy. No soy. No tengo esa experiencia, pero no sé. Pero creo que es algo así. Yo, desde mi experiencia, puedo decir que es un sportista que hace un luchador. ¿No puedes decirle que eres malo? No, nunca lo puedo decirle. Ni en el terreno, ni en el terreno. Solo lo digo. No, en la base de mis experiencias y de mis experiencias, que son positivos. No, nunca lo sé. Si es así. Lo que es posible. Lo que es posible. Todos los que es posible. Todos los mejores trofeos. En Europa y en el mundo. Y como un grupo. pero no está en la representación. Nosotros hemos llegado a través de la mano cuando se llegue a la representación. Nosotros hemos conocido con todos los problemas que te han presentado. Pero, me gustaría que te viera de nuevo. Yo, antes de todo, me he dicho que no era la representación. Yo he llegado con un gran deseo y motivos para hacer algo en la representación. Por lo tanto, por lo menos. Por lo tanto, he dicho que en el club tengo todo. Pero, una gran parte de la representación. Y, como un sportista, quiero hacer esto hasta el final de mi carrera. Pero, me han sucedido algunos errores en el plan de la sportiva, donde nosotros somos críticos. Y yo, como miembro de la representación, tengo mi parte de la representación y tengo mi parte de la representación. Pero, hay otras cosas que no me gustan. Y, vivimos en nuestro país como es, todos sabemos. Pero, hay un nivel que no se puede ir. Ni yo, como sportista, ni yo, 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 ni yo. Y, eso es lo que me gusta. Así es lo que me gusta. Es una cosa positiva para todo el pueblo que vive aquí en Bosnia y Acevedo. Pero, todos los que vean su capital, por supuesto, todos los que vean su propio interés, y a nosotros, los jugadores, no se preguntan nada. Yo me he hecho aquí para ayudar. No quiero ningún propio interés, no quiero entender nada. No me lo necesito, yo tengo mi familia, tengo mi familia, tengo mi club en el que vivo, pero creo que la gente, con la entrada de Daniela Šarića en la representación, muchos se preocupan.